Presidente de la mesa principal y demás invitados, en nombre de todos los atletas agradecemos esta importante y necesitada iniciativa de dotarnos de una farmacia, la cual nos suplirá de medicamentos a muy bajo costo para cualquier necesidad que se nos pueda presentar. En espera de que esta, en conjunto con Medicina Deportiva, siga ejerciendo la excelente labor que hace en favor de todos los atletas. Muchísimas gracias.